¡Bienvenidos a este capítulo de Historia to Take Away! Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy pertenece al segundo bloque de contenidos, concretamente al tema 10, Transformaciones económicas del siglo XIX, las desamortizaciones. Y concretamente vamos a empezar con el primer apartado en el que trataremos el concepto de desamortización. Pues bien, como introducción, vamos a ver la situación de la agricultura española en el siglo XIX. Observamos que es un sector que da trabajo a casi dos terceras partes de la población activa, lo que supone que es la actividad principal. Sin embargo, esto no significa que sea un sector avanzado, ya que estamos hablando de una agricultura de subsistencia, que es aquella que no produce excedentes, que apenas da para abastecer a la población. La causa principal es que la propiedad está concentrada en las manos de los grupos privilegiados, nobleza, realeza y clero, que no son partidarios de invertir en estas tierras y prefieren quedarse con los escasos beneficios que les proporcionan. La consecuencia principal es que estamos hablando de una agricultura casi sin mecanizar y que apenas ha introducido nuevos cultivos. Estas tierras son los señoríos y mayorazgos que pertenecen a la nobleza. Los señoríos son las tierras que han ido recibiendo del rey a cambio de sus servicios, como ayudarle en una guerra. Y el mayorazgo es la cantidad de tierras que obligatoriamente debe recibir el heredero de un noble, normalmente su hijo primogénito, y que debe ser un porcentaje muy alto de la herencia que garantice el futuro económico de la familia. Por otro lado, los realengos, que son las tierras propiedad del rey. Los bienes de manos muertas, que pertenecen a la iglesia, y que son las tierras que una persona ha dejado en su testamento a esta institución, ya sea para ganarse el ascenso al paraíso o por afinidad con alguna orden concreta. Y los bienes municipales, los bienes comunales y de propios. Los bienes comunales son tierras que pertenecen a todos y sirven para el pasto del ganado, para recoger leña o para cazar. Y los bienes de propios son aquellas tierras que sirven para financiar los servicios públicos, como el arreglo de caminos o el pago a funcionarios. El problema viene porque estas tierras no pueden ni comprarse, ni venderse, ni dividirse. Y esto significa que los campesinos, que son los que trabajan la tierra, no son propietarios de la misma. Sin embargo, sí tienen que pagar gran cantidad de impuestos, como el diezmo a la iglesia y otros muchos a los propietarios de esa tierra. Y además están expuestos a que cualquier inclemencia les arruine la cosecha. Esto supone que sean un grupo que viva una situación bastante dramática y que sea bastante conflictivo a nivel social. De ahí que se inicia el proceso desamortizador. Desamortizar es cambiar las leyes para que esos bienes puedan, ahora sí, comprarse y venderse libremente. En un proceso bastante sencillo que veremos en nuestro próximo vídeo de Historia to Shake Away. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto!